Una rosa y tal al azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Los labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Tú eres tú Germaine Sincronizaciónizaciónleri